Música Ay ¡Ay! Buen, bonita manera de empezar un video. A ver, espera un momento. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mi gente de YouTube! ¡Sean bienvenidos a una nueva edición de... Ok, ya, perdón por empezar mal el video. ¿Qué querés que hiciera? ¡Me estaba ahogando! ¡Ah! Bueno, ya. Vamos a ver. ¡Ya no me mires así! ¡Ah! ¡Grosera! Pero bueno, sean bienvenidos a una nueva edición de... WAKFU, la serie en el canal, el juego MMORPG favorito de todos, en el cual hoy vamos a continuar nuestra pequeña aventura. De hecho, aquí acabo de ver bandadas de Tofus, en el cual tenemos que vencer 5 rebaños de Tofus, y ya tenemos 2 vencidos. Así que ya sabes. Por eso ya somos nivel 20. Y para quien no lo sepa, en el video anterior, desbloqueamos esta habilidad, y si la pulsamos... Nuestra querida Sari, vuela como un ángel. Más de lo que ya es. Sí, lo sé, fue el chiste malo. Bueno, la noticia de la semana es que ya... Esta última semana es mi... Digo, esta semana es mi última semana de vacaciones, ya que... Ahora sí, definitivamente ya la siguiente, ya voy a entrar a la universidad. Y ahora el chiste sería quedarme ahí. Pero bueno Los videos posiblemente ya Casi no se vayan a subir Si se suben van a subirse Súper tarde, eso como de la noche Y pues Trataré Trataré de subirlo lo más temprano que pueda Aunque no les aseguro nada Aunque también tengo algo pensado para Subirlos así a su hora Para que nadie se moleste Y todo eso Bueno, quién se va a molestar Casi nadie ve mis videos Estoy chelito Bueno, ya Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior Así que vamos a matar ya este tofu Arrancamos a matar un pequeño bebé tofu Pero bueno Vémosle Sabrosura Ah, desgraciado No huyas que solo judas temión Vamos a ir Ah, se había que matar a la palosalda Vamos a subir ¿Esto no fue un rebaño? Por un momento pensé que tenía un tofu a mano No sé si se vio A ver, vamos a buscar rebaños ¿Dónde hay rebaños? ¿Dónde hay rebaños? ¿Dónde hay rebaños? ¿Puedo caerlo? No, todavía no Totonfa Si mata una Totonfa ¿Me dará algo? Es lo que quiero saber WTF, sacó un huevo Ah, desgraciado Desgraciado No, todavía no No te eches a correr Desgraciado, ¿crees que puedes huir de mi? Órale Yo te digo que no, órale Así que para de huir Te dieron velocidad Ya me enojé No juzas, que se lo juzas, temio Tema Pero te quiero matarte Acabaron sin un hijo de distancia Y no No me ayudó En sí que tengo que matar No tengo ni idea de lo que tengo que matar What the fuck Amigo Eres un tofu gordo inflón Eres un gordo Tal vez sea esto Vamos a ver Oh, son tres No me di cuenta que eran tres Ok, ya estoy Creo Ay, no, 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 no Así Y No te eches a correr Me pongo aquí Les doy a los dos Me merecido Y a ti te mató primero No, le Au Te mataría a ti primero Au Guasa Por lo menos Y ahora la furia Guasa Guasa Y guasa ¿Qué fue eso? Au Corre todo lo que quieras Tofu No te alcanzarás a No, pero Sí se zafó Au Ahora sí que ya valiste Ahora sí que ya valiste Ea Anillo tofu Órale Nos dieron un anillo Perfecto Vamos a Párnoslo Con el inventario Por cierto Quieren que le cambie El traje que tiene Tofu Al traje anterior Que tenía Del Del Game of Thrones A ver Yo que ni yo tengo Cinco puntos de vida Dominio elemental Resistencia elemental Vamos a equiparnos Pues Ah Sí Ah Sí Sí Ya tenemos Más vida Perfecto Papu Y el pobre Dote Que se nos murió Que Uy dios Hace 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 Meses Que no le doy De comer Bueno Ya que Ya que Lo Es Suprimer Definitivamente Ya de Que no sirve Dote Ay dios Mío Pero bueno Ay dios Mío Yo diría que esto lo voy moviendo del lugar, ay me pica el hombro, ah, bueno ya, ya estamos, y este caballero gota que, ok, no se que regrese, pero bueno, el murrieto no sirve de nada esto, hablo con el caballero justicia, misiva caballero justicia, vamos a ver que es eso de hablar con el caballero justicia, que murrieto, por aquí no puedo ir, gracias señor, ese frasco que, lo pierdo, ah, no, ya, ya, ya sé que, ya sé lo que no me tiene que decir, ahí es donde se sacan las semillas de los tofu, ¿verdad? Sí, intensado, ok, entonces continuamos, porque otra vez el video va a durar poquito, el video va a durar poco tiempo, ya que, obviamente no cuento con mucho tiempo para grabar, tatatat, por ver, pues ¿por dónde llego? ok, ya por acá, pueblo bonta, y acá hay jalatines, hace tiempo que no veo a los jalatines, posiblemente porque está así, ¿qué es esto? ¿Lino? no puede ser nada porque, ahí está, camina, Zari, no te quedes ahí parada, ya sé que, ya sé que están bien hermosos los jalatos, pero tenemos que llegar a nuestra misión, no sé cómo vamos a llegar si aquí no, 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 no pueden llegar, aquí hay un puente, perfecto, y ahí podíamos pescar, pero ahorita no queremos pescar, queremos llegar a eso para terminar el video, o sea que camínale, porque ya dimos un poco de pelea, y, ay dios, se me está saliendo, uy, ¿qué es eso? ok, vamos, camina, 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 uh, yeah, ay, es que como que veo que se desmarca la misión, algo así, pero bueno, encontramos un nuevo lugar, damas y caballeros, nuevo lugar, después de 15 de cuánto tiempo de, de estar aquí en Ponta, parece que no llegamos, llanuras, mientos, gracias, estamos explorando el mapa, después de 15 de cuántos años, jajaja, oh, aquí está, hola, la ley soy yo, lo pones en duda, eh, la capa se ha movido sola, afirmativo, efectivamente es un poco especial, se trata de, un, favorito, los favoritos, son demonios encenados, en el interior de distintos objetos, y pueden conferir a su guardia inmenso poder, un favorito, el conveniente, es que, el inconveniente, es que una tienda, a apoderarse de su guardia, es que tienden a apoderarse de su guardia, para liberarse, esta capa contiene un demonio mayor, Atnar, para eso exige la liga de la justicia, para perseguir y encerrar a todos los favoritos, ah, gracias por la historia creo, tu capa se mueve, desgraciado, hay mucho momento aquí, que pasa, afirmativo, engendro, hey, no le digas así a mi pequeña Sari, tengo que poner a prueba, con regularidad, las casualidades, de aventureros como tu, como tu, a las misiones automáticas, son pruebas comunitarias, en las que recompensas, a los vencedores, y aplico la ley, eh, ¿recompensa? el gobernador está al tanto, afirmativo, él es el que elige y reserva, las misiones automáticas, que desea verlo en territorios, eso hace más importante, las elecciones y la ley, alguna objeción, este, no, si, eh, adiós, no te rías desgraciado, a ver, tus misiones automáticas, me han hecho pensar, creo que tengo una idea, empieza tu defensa, estoy esperando, habría que labrar a las corregidas, y hacer justicia, volviendo a enviar a la prisión, a todo lo que pueda, reuniríamos a los mejores maestros de armas, para ver quién es capaz, de hacer espadas más rápido, hay que encontrar un anillo, luego ir hasta barcar, y lanzar a moca, mejor el segundo, suena bien, son marcas, que corren más, tras una espada, que tras los favoritos, pero la espada es justicia, los llamaríamos, con espadas, y a lo loco, me alegra, me alegra que te guste, se lo comentaré al gobernador, esto, y hasta aquí, vamos a dejar el episodio de hoy, muchas gracias por ver, y nos veremos, en la siguiente edición, de WAKFU, la serie, con nuestra querida, Zarya, Hero King, WAKFU, WAKFU, muchas gracias por ver, y hasta la próxima, adiós,